Música Bueno señores, nos encontramos en pleno centro de Cartagena y si ustedes no saben qué es la Redvolución, hoy lo vamos a descubrir acá. ¡Sí! Música Estando en la ciudad de Amorallá, estaba en búsqueda de la universidad que se llama Rafael Núñez y ahí me encontré con Jenny que es una profesora de esta universidad pero es la gestora de todos los proyectos sociales de la facultad. Música Mi nombre es Jenny Julio, ingeniera de sistema de oficio, coordinadora de profesión social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Facultad de Ingeniería. Música Bueno y para los que todavía no saben qué es la Redvolución, la Redvolución es un programa del MinTIC el cual se apoya en este caso con estudiantes universitarios de ingeniería para alfabetizar digitalmente a personas que no han tenido ningún tipo de contacto con un computador, o con el internet, con ningún tipo de tecnología de la información. Música La Fundación Granitos de Paz ya tiene una alianza con nosotros desde hace algunos años y por esto escogimos inicialmente esta comunidad. Finalmente llegamos a la Fundación, es una casa súper linda y estaban todos los revolucionarios en ese momento haciendo la actividad con algunas personas de uno de los programas más importantes de esta Fundación. Música Bueno, me llamo Carmen Cecilia Hernández Vuelva Música Y aquí estoy unida a Granito de Paz que es una Fundación muy buena, nos ha ayudado mucho, sobre todo en los cultivos. Música Mi nombre es Fernán Castaño, yo soy el coordinador de Patios Productivos de la Fundación Granitos de Paz Música Bueno, los patios productivos nacieron hace nueve años, viendo la necesidad que tenía la comunidad de tener una alternativa de generar ingresos, generar sus propios alimentos. Música Estamos enseñándoles más acerca de lo que es las TIC y el internet, lo que les puede beneficiar a ellos en su vida laboral, aquí como agricultores. Música Bueno, hasta el momento son más de diez universidades en todo el país que se han unido a la Redvolución y son principalmente estudiantes de ingeniería que están utilizando toda la información que han aprendido en sus carreras para desarrollar nuevas técnicas y nuevos elementos virtuales para la enseñanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un nuevo nivel de Redvolucionarios. ¡Saa! Música Música Únete a la Redvolución Música